El Consejo de Vialidad de Torreón considera que es recaudatoria la actividad de los agentes de tránsito de Torreón que en lugar de vigilar la vialidad se dedican a infraccionar. En tanto, la Canacintra opina que se les debe de profesionalizar porque a raíz de los videos publicados en redes sociales respecto a abusos que cometen en contra de los ciudadanos, algo debe hacerse de parte de las autoridades. Todo esto se dio a conocer luego de que el Observatorio Ciudadano de la Laguna comentó que aumentó en un 40% la recaudación de las multas viales.